Hola a todos, bueno, en este video les quiero mostrar la escala mayor y la escala menor antigua. Si bien también hay otras escalas menores, como ser la escala menor melódica o la escala menor armónica, en este video les quiero mostrar la escala mayor y la escala menor antigua, y sus diferencias y también su estructura. Para eso voy a tomar la escala de Do. La escala de Do mayor vendría a ser así. Su estructura es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y eso se puede ver entre el Mi y el Fa, tenemos el primer semitono, y entre el Si y el Do tenemos el segundo semitono. La escala es así, me posiciono en el Do y vamos. Tenemos, si ustedes ven, solamente tocamos teclas blancas. Y es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Esa es la escala mayor, la escala de Do mayor. Y si esta misma escala que toque recién queremos convertirla en menor, lo que vamos a hacer es descender el tercer grado, Do, Re, Mi, que es el tercero, bajamos un semitono y lo mismo hacemos con el sexto grado que va a ser el La. Lo descendemos y el Si también. Entonces la escala quedaría así. Bueno, esta sería entonces la escala mayor y la escala menor antigua. Empezando siempre del Do, ¿no? Y la estructura de la escala menor es tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Esta sería entonces en este video lo que es la escala mayor y la escala menor. Bienvenidos a la escala mayor.